Una inauguración más de este gobierno, verdad, que ha concluido en esta ocasión el puerto Capurro, que es una aspiración que se tenía hace un tiempo y se logró concretar finalmente en el día de hoy. Esto nos va a permitir dos cosas, una es reubicar a toda la actividad y el rubro pesquero, que va a tener mejor comodidades para su trabajo, como lo van a poder apreciar, y a su vez descongestionar en parte lo que estaba ocupando hoy la pesca en el puerto de Montevideo, que se ha trasladado hasta este lugar, también nos genera un pulmón más de oxígeno sobre el puerto de Montevideo como tal en distintas actividades que sigue creciendo y que deberá seguir creciendo tratando de regularizar y reordenar las actividades dentro del propio puerto de Montevideo. Así que es un paso importante, sin duda, es una inversión importante por parte de la ANP de más de 110 millones de dólares, pero creo que era necesario dentro de esa doble función, reordenar las actividades portuarias que se hacían habitualmente de hace muchos años y tratar de ir generando nuevos espacios para que los puertos o nuestros puertos en el país, además del de Montevideo, Nueva Palmira y de otros, tengan la posibilidad de seguir siendo receptores de movilidad de carga, no solamente de nuestro país, sino también de la región toda. ¿Otra obra que suma la imagen país? Sin duda que sí, digo, el puerto, nuestros puertos están llamados a ser un puerto de referencia en la región y esto es un pasito más por lo que decía, ¿verdad? Porque nos permite captar mayor capacidad de carga en el puerto de Montevideo con este reordenamiento interno. Pero es un paso importante donde posiciona al país con una mirada en la región que la estamos sintiendo permanentemente el interés de muchos de poder sacar sus productos, sus mercaderías a través de nuestros puertos. Ministro, hace varios meses que la pesca estuvo parada y está todavía recién, no está al 100%. ¿Cómo se solucionan en definitiva todos esos temas? Yo creo que el tema pesquero siempre ha sido un tema complejo, ¿verdad? Ha tenido momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, pero siempre ha estado vivo a tal punto de que hoy como gobierno y como país el habilitar este puerto marca que también es de interés de todos los uruguayos de que esto prospere y se regularice y comience a funcionar con menos ir altibajo, ¿verdad? Y ese es un poco el trabajo que nos queda por delante a nosotros en estos meses y a la próxima administración. Ministro, en lo que tiene que ver con el debe y a ver de la gestión del Ministerio de Transporte en el transporte de carga, ¿qué evaluación hace usted? Bueno, sin duda el transporte de carga ha sido, es vital hoy dentro de lo que es la multimodalidad del transporte, es quien se lleva el porcentaje mayor, ¿verdad? Sobre todo el transporte carretero. Pero la multimodalidad del ferrocarril, la apertura que se está dando con algunos dragados en la posibilidad de que el transporte fluvial cumpla un rol importante, la carga en general ha tenido un avance en la red vial significativo porque hoy se está desarrollando una obra de infraestructura que va a permitir mayor capacidad de carga, con mayor seguridad vial, con mejor confort de pavimento, mayor durabilidad, y eso es parte de la tarea que hemos desarrollado para que la carga en nuestro país esté al máximo y también si uno mira las rutas en los países de la región, estamos marcando un hito importante en cuanto a una construcción vial de características de calidad, de durabilidad y de receptividad de posibles cargas que puedan seguirse dando a través de nuestro país. ¿Y en el debe qué quedó? ¿Perdón? ¿Y en el debe qué quedó? Bueno, en el debe siempre queda avanzar, nos van a quedar en el entorno de unos 50 o 60 puentes más para que puedan tener la capacidad de carga habilitada, que es fundamental. Yo entiendo que aún nos queda en la red vial trabajar más sobre rutas transversales que reduzcan distancias, que bajen costo de flete y por ende bajen el costo de la producción de nuestro país, tratando de ayudar a que sea más competitivo a nivel mundial y también nos quedan temas que tienen que ver con el control vehicular, que sin dudas ustedes sabrán que ya tenemos el decreto redactado, donde se va a generar un control con la nueva tecnología que hoy tenemos, aprovechando de ella y tratando de tener claramente delimitado por dónde transita la carga nuestro país, por qué rutas, dónde hay que hacer intervenciones a futuro, que sin duda es un paso que se va a estar terminando en este periodo, en este año. ¿Qué costos va a tener para los operadores, para los transportistas? Bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? Lo que teníamos de la administración anterior, que era el CITRAC, tenía un costo específico para el transporte y lo que llevaba a una fuerte división entre las miradas de los propios gremiales de transporte. Esto que está planteando el gobierno no tiene costo para el transporte, es utilizar tecnología que ya vienen en los propios camiones más modernos, como sistemas, como los GPS incorporados, que permiten compatibilizar la información del vehículo con un centro de control en el propio ministerio, donde sepamos claramente, asociado a la guía de carga, qué está sucediendo en nuestra ruta, por dónde están circulando, con qué carga están circulando, y eso hace a un diagnóstico claro de qué debe hacer el ministerio o el gobierno en acciones concretas para seguir mejorando nuestra red vial. ¿Las gremiales de transporte ya están al tanto de todo el contenido? Sí, claro. Yo el otro día escuché al presidente de la gremial algo preocupado porque no habían tenido la redacción final, pero no hay nada que sorprenderse, porque es lo mismo que le comenté hace un año y medio a todas las gremiales, o sea, simplemente quizás a veces uno puede omitir de entregar un documento final, pero no hay nada extraño, o sea que tampoco es un tema que nos deba de preocupar ni a las gremiales ni al gobierno, va en la dirección de lo que habíamos hablado.